Buenas gamers, soy Snape y en esta ocasión les traigo un video que bueno, yo creo que ya urgía Es el video de que es mejor arma, si la Kutum o la Norbert Este video la verdad es que lo estoy haciendo, no lo quería hacer, pero lo estoy haciendo porque he visto que muchos creadores de contenido Hablan mucha mierda y dicen, ah que no, que la Norbert es mejor que la Kutum Después de tanto daño, un 250, 260, 270, pues resulta que es mejor que la Kutum para PvE Y que bueno, la Kutum no sirve para PvP y otro poco de cosas, así que aquí les traigo un video para comparar las dos armas Primero lo voy a explicar, ok, estos son armas secundarias de lo que estamos hablando, son armas de voz para los que no se enteran Una es la Norbert, que la Norbert, bueno, es el arma que da daño prácticamente y da resistencias Poco más, 10% de resistencias y mucho daño Ahora, la Kutum La Kutum es un arma de voz también, pero esta da lo que es DP Da evasión, da un poquito de daño, no tanto como la otra Da ignorar resistencias, o sea, para que el CC que nosotros hagamos le entre más fácil al oponente Y da mucho daño adicional contra los monstruos O sea, se supone que es un arma PvE Entonces, bueno, yo siempre les he comentado lo mismo Lo mejor, cuando me vienen a preguntar ¿Cuál es mejor, Kutum o Nover? Pues Nover para PvP, Kutum para PvE, está bien Pero aquí está el detalle La Kutum también sirve para PvP Sí, sirve si le pones dos cristales de ignorar resistencias Porque si le pones eso, más los de ignorar resistencias del arma principal Más el ignorar resistencia que ya tiene el arma por sí solo Es 50% de ignorar resistencias Y en PvP, si ustedes ven las resistencias Que están por acá Ustedes ponen el cursor sobre él Y va a decir que durante el PvP El máximo que es aplicado es un 60% O sea, ustedes prácticamente le están reduciendo todo Estamos contando 50% con la Kutum Los dos que salen de la Kutum Los dos que salen de la arma principal, obviamente Y no estamos contando también la reducción que hace la piedra alquímica, ¿verdad? Entonces prácticamente es un CC del 100% Lo que haríamos en PvP Entonces el arma Kutum en PvP funciona Ahora, ¿el arma Nover rinde en PvE o no rinde en PvE? Eso es lo que hay que comprobar Para eso vamos a tener que ir a una página Se las voy a dejar ahí en el primer comentario Es la BDO Planner Algunos ya la deben de conocer Por acá está Ok, simple Aquí ya tengo las cosas montadas Para hacerlo un poquito más ligero, ¿verdad? Nada del otro mundo Traté de hacer un ajuste Para que me queden los daños exactos De las cosas que dice la gente Pues muchos creadores de contenido Eso es lo peor Son creadores de contenido para YouTube Para Twitch Gringos Latinos Españoles Dios mío No sé si los coreanos dirán lo mismo No los entiendo Hablan como en otro idioma Pero bueno Vean Dicen que después de los 250 daños La Nover Supera a la Kutum Supera a la Kutum Y que ya, bueno La Kutum en PvE No es necesaria No es necesaria Porque bueno La Nover por sí sola Con el Renew Score Que son los puntitos Que nos regalan, ¿verdad? Les muestro acá en el juego Vamos a ver Para que no se me pierdan Serían Estos puntitos de acá Estos Estos se van acumulando En base Al AP Al DP Que tengamos Todo esto Pues nos va acumulando Unos puntillos Los puntillos nos van dando Daño Daño de Awakening Y otras cosas Ok Entonces supuestamente Según dice la gente Pues resulta que Con la Nover Ya no se ocupa la Kutum Para PvE No es necesaria Después de 250 260 270 de daño Y obviamente Si estás full pen Mucho menos ¿Verdad? Uff La Nover es la hostia Y la Kutum Vaya basura Pues me he montado Un Video Planner Como les estaba comentando Que me den justo Los puntos 250 Acá Con Nover puesto Para hacer el ejemplo Creo que es la forma Más fácil De entender Aquí vamos a ocupar También un adicional Que sería La calculadora Claro está Esta calculadora Bueno ¿Qué vamos a hacer con ella? Simplemente vamos a sumar Los puntitos Eso no es nada Del otro mundo Simple Aquí tenemos el daño Que es 250 Como ya les dije Traté de dejarlo así Vamos a hacer el daño De Awakening Que es el que más nos interesa ¿Qué más vamos a utilizar? Ok Los Renew Score Los puntos estos Como se llaman en español Se llaman de diferentes formas Pero no importa Lo mismo Ya les enseñé cuáles son Dice que es 77 77 Para el Awakening Ok Esto es lo que nos aumenta Luego Vamos a usar Para PVE Pues Es lo que estamos tratando De probar Vamos a utilizar Estos 20 Y estos 20 acá ¿Qué son? Daño extra Contra todas las especies Y daño extra Contra los monstruos Perfecto Entonces Esas son las 3 cosas Que vamos a sumar Y se van a preguntar Ellas Pero ¿Por qué no sumas El daño contra humanos? No Porque el daño contra humanos Solo funciona contra humanos Entonces Lo que estamos tratando Es de que Sea el daño que funciona Contra todo Es la forma Más Exacta Precisa De llegar A una conclusión Verdadera Entonces Vamos a usar Solo eso La verdad El daño contra humanos Prácticamente no se va a mover Es prácticamente el mismo Por acá tengo el otro Como pueden ver Es 5 también Entonces no nos va a afectar En esta suma Simple Entonces comencemos Este Es con Lo que es Bueno El Kutum Digo perdón El Nover Por acá está Como pueden ver Nover con 250 de daño Nada difícil de entender Entonces Marcamos 250 de daño Más 77 Que nos dan por acá Más 20 y 20 40 40 Igual 367 Pongámoslo por acá arriba Para que no se nos pierda Igual 367 Ok Entonces resulta que Teniendo 250 de daño Con Nover Tenemos 367 de daño En total Ese es el daño que tenemos Vamos a ver si No es necesaria La Kutum Si bueno Si la Kutum Llega a tener Un daño sumado Inferior A esto Pues la Kutum Vaya mierda ¿Verdad? ¿Para qué inventaron la Kutum? ¿Para qué existe? Vamos a echarle un ojito A ver cómo está el asunto Pues resulta que es exactamente lo mismo Vamos a quitar un poco Por acá La calculadora Para que vean que es exactamente lo mismo Lo único que cambia Entre las dos Pues es el arma Nada más El arma secundaria De Nover A Kutum Eso es todo Obviamente El daño baja un montón Porque la Kutum No da tanto daño ¿Ven? Eso es todo Ok Entonces vamos a ver En PV Si nos funciona la Kutum Dice que es 237 Más Por acá Dice que nos da 60 En esta ocasión Nos da mucho menos 17 puntos menos Ok Tenemos 20 por acá Más 20 Y 77 Eso es un montón Porque bueno Eso es lo que hace la Kutum Darnos daño extra Contra monstruos Más 77 Eso es un total de 394 Marquémoslo por aquí arriba 394 Ok Entonces Vemos que De 367 A 394 Hay una diferencia Abismal Si Es demasiada La diferencia Entonces La Kutum Es obligatoria Para El PV Aquel que diga Que la Nover Supera la Kutum A los 250 Año Está hablando Mierda Por eso Estoy haciendo este video Para que quede recalcado Ahora ustedes Si voy a un amigo Suyo decir Es que a los 250 De daño La Kutum Ya valió No sirve Pues lo mandas a este video Y ya va a aprender Ok Si 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 Por experiencia De que tu le vas a decir A tu amigo Es que yo ya vi un video De Snape Snape Comprueba Con números Exactos Que la Kutum Es mejor que la Nover A los 250 De daño A los 250 Exactos Te va a decir tu amigo Si Ah es que no es a los 250 Exactos De 250 Para arriba La idea es Llegar a Pen Eh si Entonces me monté Una Pen Estamos Full Pen Máximo de daño Que se puede conseguir En Black Desert Inclusive Con el corazón de Belk Y todo lo demás Y vamos a comprobar Como está el asunto Mismas matemáticas No voy a explicar Lo mismo que yo expliqué Pues No tiene sentido Verdad Pero vamos a ver Entonces Dice que La única diferencia Aquí es que tenemos Completamente todo Pen Verdad Nada del otro mundo Acá Nover En la otra pestaña Va a ser Kutum Y vamos a sacar cuentas Entonces Reseteamos esto Dice que 306 Más 216 Más 40 Ok 562 Eso es una bestialidad WTF 562 Perdón 62 ahí De AP Esto es Re bestia O sea WTF 562 Muy bien Muy bien Ahora si Para PV La Kutum En pen En full pen No servirá O será Una mierda Vamos a ver 293 Más 194 Más 20 Más 77 37 Igual 584 584 Pongámoslo por acá Igual 584 Ok Vemos que la diferencia Entre 562 Y 584 Es de 22 puntos De daño Ya no puedes escalar Más puntos de daño Porque ya tienes todo pen ¿Cómo vas a obtener más daño? A lo que voy es La Kutum Sigue siendo mejor que la Nover En PV Aún estando full pen Con todos los daños Que se puede conseguir Mediante equipo Entonces Cualquiera que ustedes oigan Diciendo Que no Que la Nover Después de dos Y tanto de daño Es mejor que la Kutum No sabe que está haciendo No sabe que está diciendo Esa persona está pedadísima Y es que este video Lo estoy haciendo Porque ya oí más De un creador de contenido Decir eso Y yo me quedo así como What the fuck Se me revolve el estómago No No Si fuera así Si fuera que la Nover Es mejor que la Kutum En PV ¿Para qué existiría la Kutum? No tendría sentido la Kutum Mejor que la borran del juego Pues no Para eso existe la Kutum Para PV Ahora Como les estaba comentando Vamos a usar el plan aquí El plan full pen ¿Verdad? Como les estaba comentando La Nover En PVP Pues viene bastante bien Como podemos ver aquí Las estadísticas son 3.6 Y 3.15 Eso es bastante Y ustedes dirán Puta madre Y con eso Mato a cualquiera de un golpe Puede ser que sí Puede ser que no Depende Si tiene mucha evasión Si está armado De joyería de DP Puede ser que no lo mates Y bueno Siempre les recuerdo Que en un PVP Y especialmente en la No The War Un jugador vivo Va a ser más que un jugador muerto Aunque tengas mil de daño Si te pasas muriendo a cada rato No haces nada Porque vas a pasar más tiempo Reviviendo Que lo que vas a pasar Haciéndole daño A los demás ¿Verdad? A los enemigos Ok Entonces Aquí es el punto Donde es importante Recalcar Que la Qtun También sirve En PVP Sirve en PVP Pero yo considero Yo considero Que funciona Con dos tipos De cristales Aquí sería Meterle Ya sea Los cristales De crítico Los de crítico Que nos dan 10 de daño Crítico Cada uno 10% de daño Crítico A semejante cantidad De daño Es una explosión Lo que vas a hacer Cuando pegues un crítico Si tienes estaqueado El crítico Al 5 Pues vienes perfecto Dos de esos Genial No recomiendo Los Baltara En la Qtun Para PVP ¿Por qué? Porque la Qtun Ya nos está dando Más de P Como ustedes pueden ver Acá Pueden ver 315 A 327 Es una gran diferencia La verdad es que Es bastante diferencia Entonces esa diferencia Creo que la compensa Perfectamente No ocupamos los cristales Ocupamos subir un poquito El daño Ya que tenemos el DP alto Subir un poquito el daño La otra opción Y creo que es la mejor Para jugar la Qtun En PVP No es el cristal de crítico Si no Sería uno de ignorar Ignorar resistencias Ejemplo Este Que ignora Resistencias Al knockdown Que es Al noqueo Digamos en Black Desert Red Fox Es al noqueo ¿Qué es? Tirar al suelo Cuando tú botas al oponente Eso Le pones dos cristales De estos Como ya les dije Y los cristales En las armas Que son los de precisión Los de precisión Estos Que también ignoran 10 Dos de acá Dos de acá Son 40 La Qtun por sí solo Da 10 Son 50 Y nos da Digamos que una Piedra alquímica No precisamente Corazón de Bel ¿Verdad? Si no Cualquier otra cosa Nos da 5 Estaríamos quitándole 55% De 60 Que si usas en PVP Prácticamente lo tocamos Y está en el suelo A cualquiera lo tocamos Y está en el suelo Recuerden que Aunque evada el golpe No puede evadir el CC Porque el CC Es con las resistencias Entonces la Qtun En PVP También funciona La Nover En PVP Como podemos ver Nos renta Para nada Nos renta absolutamente Nada No sirve Porque nos baja Un montón El daño Obviamente Comparando dos armas Iguales No vamos a comparar Una Pen con una Tri No No tiene sentido Dos Pen O dos Tet O dos Tri En este punto También les recuerdo Que las armas de voz Al menos las secundarias No sirven Estando en Tri Sirven estando en Tet O superior O sea Tet o Pen Solamente Estando en Tri Prácticamente la Qtun No hace nada Prácticamente Hace lo mismo Que un arma Normal de daño En Tet Exactamente igual Yo lo había notado Igual Entonces no tiene mucho sentido Tenerla en Tri La idea es tenerla En Tet o superior Ok Entonces Dando otra vez Una explicación muy simple Nover No sirve para PVP Excelente Para PVP Qtun Sirve para PVP Excelente Perfecto Es la mejor Es la que debes de tener Y para PVP También sirve Entonces Al menos En funcionalidad Ya que la Qtun Es doble función Considero que la Qtun Es mejor que la Nover Ahora Si lo que quieres Es dedicarte Al Hardcore PVP Pues te toca tener La Nover Claro está Te toca tener La Nover Y la Qtun Para Grindear Y ya muchachos Hasta aquí sería este video Espero que no haya sonado Muy enojado ¿Verdad? Pero es que estaba Putida con la vida De tanta babosada Que dicen algunos por ahí Pero bueno muchachos Espero que este video Les haya gustado Espero que lo compartan Con sus amigos Que ignoran completamente Este sistema de daño Y nos vemos En el siguiente video directo Recuerden que todas las dudas Las aclaro en los directos Así que Síganme por ahí Y os dejo en el primer comentario Nos vemos Bye bye